Que a la hora de la cama, no te logro confirmar, deja de imaginar Que se te echa con la gente, que se te echa con la gente, que se te echa con la gente Que se te echa con la gente, que se te echa con la gente, que se te echa con la gente Y que a la hora de la cama, no te logro confirmar No, 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 no. ¡Arriba de los juegos! ¡Arriba de las malas! ¡Esta es la julia, amigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡La julia! Ella es la niña más hermosa, me tiene como un corte de muero Lástima que se ha amarillosa, quisiera levantar conmigo a esta noche a bailar La miro cuando se acerca al baile de silbos, pero no mira nada Adentro, la sigo a los dos lados, pero como no es conozco, ella siempre está Y cuando forma la rueda, va volviendo la cintura Tan nueve como ninguna, al baile de una cumbia Y cuando forma la rueda, va volviendo la cintura Ella es la niña del baile y me tiene Enamorado, enamorado, enamorado Me tiene enamorado, enamorado, ay enamorado Me tiene enamorado, enamorado, enamorado Me tiene enamorado, enamorado, ay enamorado Me tiene enamorado ¡A la sigo no! ¡La manita arriba! ¡Arriba! 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 ¡Y lo famoso de todos!